¿Por qué no? ¡Corpi! ¡Corpi, qué! ¡Corpi, mi papá Drac se pondrá triste! ¡Uy, triste! ¿Y qué es lo que vas a hacer al respecto? Yo no sé... ¿Sabes por qué no sabes eso? ¡Corpi, solo eres un débil! ¡Niño, pequeño! ¿Qué fue eso? ¡Denis, ya vamos! ¿Estás bien, Winnie? Sí, mi click. ¡Corpi! ¡Tenis! ¡Ahí está! ¡Tenis! ¡Es mi campeona! ¡No estamos por todas partes, chico! ¡Todos sus amigos malos! ¡Uy! ¡Se va a poner bueno! ¡Chico! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!